Hey que onda bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy John y en esta ocasión vamos a jugar animales fantásticos y dónde encontrarlos si escuchan un pequeño ruido de fondo es el ventilador porque aquí hay demasiado calor y espero que no salga ninguna notificación y ningún mensaje mientras grabo esto y también que mi celular grave bien y pues sin nada más que decir empecemos te doy la bienvenida al ministerio de magia me alegra ver que encontraste la división de bestias soy Matilda Greenberg Hope o como se pronuncia tu nueva compañera aquí no nos limitamos a investigar incidentes con animales mágicos también nos encargamos de las bestias suena peligroso ¿verdad? no te preocupes espero que tu primer día sea bastante tranquilo vengan conmigo rápido los necesitan en el campo de entrenamiento de los Chutli Canons creo que ese era el equipo favorito de Ronno era el oficial Cerberus Lambo de seguridad mágica es mejor que lo sigamos más vale que te prepares ok 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 se me olvidó estar leyendo los diálogos perdónenme si se me olvida si necesitas ayuda puedes usar una pista red de valor ok ahora encuentra los demás objetos jugador de credits bate del golpeador la snitch y la flor pues creo que lo hicimos bien aunque quedamos en quinto lugar no puedo creerlo no puedo creerlo es Gordon Hurton el guardián de los Canons y parece lesionado tiene razón deberíamos llevarlo a San Mungo cuanto antes necesita un sanador oh por fin voy a conocer San Mungo nueva ubicación desbloqueada añadir archivos delicazos ok esta ubicación desbloqueada añadir archivos delicazos Ok, me regalaron diamantitos y ahora me los van a quitar Vamos a ver que tiene este chico Abasi, Omar Abasi Bien, bien enojado Nuevo identificador encontrado, garras afiladas, añadir archivos del caso Ok, por el momento sabemos que nuestra bestia tiene garras afiladas Bien, bien enojado Nuevo identificador encontrado, ahora sabemos que la bestia puede volar Bien, bien enojado Encuentra 7 objetos Pluma Nota adhesiva, botella Escoba Ajos El nido Bolsa de plástico El nido El nido El nido Vamos a limpiar un poco a ver si hay algo debajo Oh, vamos a realizar un hechizo Pregoteo 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 Desliza sobre el objeto para descubrir lo que está oculto Pregoteo, pregoteo, pregoteo 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 No tienes estrellas suficientes para iniciar esta tarea Juegas cenas para ganar más Pregoteo Ves, vamos de nuevo al campo de proyectos Encuentra 8 objetos Pregoteo Calabaza Globos Glocuajón Escoba Soporte Para pelotas Flor roja Guantes de piel Y rata Guantes de piel Para pelotas hay irenes Encuentra 8 objetos Pregoteo Sos 요 с intentemos recomponer estos fragmentos con el encantamiento de la reparación vamos a utilizar reparo es un huevito supongo que ahora vamos a tener que investigar a la bestia nuevo identificador encontrado pone huevos grandes identifica a la bestia selecciona una bestia para descubrir más sobre ella compara la bestia con los identificadores que encontraste toca identificar cuando creas que es la que buscas okami tiene alas y es de cuerpo sinuoso proviene del lejano oriente y de la india pone varios huevos de pura plata puede crecer o encogerse para adaptarse al espacio hipogrifo una gran bestia voladora sus garras miden hasta 30 centímetros de largo pone un solo huevo y solo deben aproximarse los expertos pues yo digo que es el hipogrifo ok era un hipogrifo un hipogrifo anidando en el viejo campanario pues claro no es de extrañar que atacara a Gorgon el pobre intentaba defender a sus crías excelente trabajo en tu primer caso trasladaremos al hipogrifo para que no interfiera más con los canons no es que vaya a aumentar sus posibilidades en la liga pero es un hallazgo y en tu primer día parece que podemos esperar grandes cosas de ti caso 1 completado desbloquear el siguiente caso ok hemos terminado el primer caso y supongo que me darán alguna bonificación o algo así si acompleto estas cositas así que lo haré y creo que hasta aquí vamos a dejar el video para que complete estas cosas y en el siguiente investigaremos el otro caso si les gustó el video por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos si tienen alguna idea de algún otro juego que pueda jugar o a ustedes les gustaría que juegue alguno en especial déjenlo en los comentarios adiós y no olviden que todas mis redes sociales las dejo en la cajita de información yo soy Joan y es aquí donde yo te digo bye